Nada está bien, nada está bien aquí Nada está bien aquí, nada está bien Hasta que tú vayas Nada está bien aquí Nada está bien aquí Nada está bien aquí Nada está bien aquí Hasta que tú vayas Quero a sua companhia Assim como no jardim Se estás buscando Erdem Ache 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 Quiero te conocer, Señor Quiero te conocer